El Gobierno de Castilla-La Mancha conmemorará el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio, en una gala que tendrá lugar el día siguiente, el día 6, en la ciudad de Albacete y en la que se reconocerá a numerosas entidades y personas que han destacado en su labor de defensa y promoción ambiental y en la puesta en marcha de modelos sostenibles de desarrollo económico y social, contribuyendo de forma notoria a la conservación, protección y difusión de los valores ambientales en la región. De esta forma lo ha explicado hoy desde la Casa Perona de Albacete el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, señalando que es la convocatoria del Premio Regional de Medio Ambiente en la que se han presentado más candidaturas que ningún año, con un total de 42. En primer lugar, decirles que el jurado ha fallado los Premios Regionales de Medio Ambiente para este año 2023, una convocatoria para este premio regional que tenía lugar el pasado 25 de enero, con la finalidad de reconocer pública y socialmente a entidades, a personas que han contribuido en positivo al medio natural, a esa conservación, a la protección, a la difusión de los valores ambientales. Por otro lado, y como ya informó el Consejo de Gobierno, el consejero ha recordado que ya se ha hecho efectivo el pago de la ayuda del Bono Social Térmico de 2022, por importe de casi 44 millones de euros a 93.935 beneficiarios, de los cuales para la provincia de Albacete serán 11,6 millones de euros para 21.325 beneficiarios, es decir, un 7,5% más de beneficiarios que en 2021 y un 128,5% de incremento de los fondos con respecto al año anterior. Muy satisfechos, sinceramente, por esos 21.325 beneficiarios de la provincia de Albacete que van a percibir 11,6 millones de euros y que seguro que van a ser un balón de oxígeno para muchas familias. Escudero ha indicado que las familias beneficiarias ya han recibido el ingreso de las ayudas directas que oscilan entre los 262 euros y los 797 euros procedentes de fondos del Estado. Y una segunda cuestión también de competencia de esta consejería que he dado a conocer al Consejo de Gobierno ya ha sido la finalización ya de los pagos del denominado bono social térmico. En concreto, en el Consejo de Gobierno que celebrábamos en el mes de abril, dábamos cuenta del pago de 44 millones de euros para 93.935 beneficiarios. Esos son los beneficiarios del bono social térmico en la región.